y ahí quedó la cama ahí están las marcas de lo que hemos desarmado la cama ahí y acá está las otras marcas de la piecera ahora vamos a hacer de esta línea hasta la otra línea que tiene un metro noventa ahora le vamos a dar de abajo hacia arriba una medida de 20 centímetros y vamos a trazar una línea todo de largo una vez hecho nuestro trazo agarramos los pistones de dos por una lo cortamos a un metro noventa y lo clavamos o entornillamos acá con bastante cola listo una vez ya asegurado el listón vamos a tomar como referencia el punto que nos quedó donde pasaba el tornillo que sujetaba la rueda en esta cama acá y al otro lado y le vamos a hacer una línea como la ven ahora a esto le vamos a poner unos listones de siete y medio por veinticuatro centímetros y medio veinticuatro y medio y lo vamos a poner de esta forma y lo vamos a asegurar con sus tornillos o clavos en este caso clavos pero hay que echarle bastante cola acá y al otro lado una vez hecho eso le damos vuelta al lateral y va a quedar así nos ha quedado unas patitas esas patitas las vamos a rellenar o las vamos a a completar con un pedacito contrachapado de la misma medida cortamos cuatro pedacitos de siete centímetros y medio por ocho centímetros y medio que es lo que nos ha quedado este para que quede así se forman unas patitas y luego vamos a colocar nuestra llanta nuestra llanta para asegurarlo para asegurarnos mejor dicho de que va a quedar así no va a sentar la rueda de la camita no va a sentar en el piso lo que va a sentar es este y este va a ser la fuerza de la cama incluso si ustedes tienen otra idea lo pueden hacer un dispositivo acá y lo pueden hacer girar para que el niño juegue porque no va a sentar va a quedar en el aire así bueno en los dos lados por supuesto ahí también ahí y bueno mis amigos con eso completamos todo lo que es carpintería ya tenemos que pasar a lo que es la pintura bien amigos este es el material con el que vamos a trabajar se llama laca selladora también se conoce como laca nitrocelulosa o laca la piroxilina luego vamos a trabajar también con tider acrílico acá hay 200 más o menos 200 mililitros de material le vamos a echar siempre el doble de lo que preparemos si son 200 mililitros 400 mililitros de tinder y hacemos la mezcla esto lo diluimos luego agarramos un wipe o estopa así lo que quepa en nuestra mano y formamos una pelota y vamos a buscar una superficie áspera y lo vamos a sobar y sobar y sobar hasta quitarle las las asperezas que nos quede suave la mota la idea mis amigos es que nuestra cama quede lisa con los poros tapados esta es la forma más fácil de tapar un poro hay un material que se llama base al duco porque vamos a trabajar con pintura al duco pero para ustedes es un poco engorroso porque tienen que pasar los espátulos ser más profesionales en eso y bueno nosotros queremos yo quiero llegar a ustedes de forma práctica y esto lo pueden pasar a mano otra cosa que les quiero decir sus manitas que ustedes tan lindas las deben tener esto de acá llega a meterse la mano así y se moja con el material yo trabajo así así me he acostumbrado toda la vida hay unos guantes que tienen una especie de de un como jeve algo plástico acá en la palma son de tela y tienen una especie no tengo para mostrarles pero esos esos guantes son ideales para hacer este tipo de de trabajo de trabajar en esto porque si ustedes trabajan con el guante normal de uble o de jeve se le va a hinchar se le va a madurar el trabajo no pueden trabajar bien yo trabajo así bueno a mi me van a ver trabajando así pero ustedes procuren trabajar con esos guantes que les estoy diciendo y ahí está así nos tiene que quedar más o menos un poco aguadito ahora el método de laquear porque esto se llama laqueado vamos a a mojar primero vamos a dar el ejemplo con esta rueda ya tengo que decirles que todo esto tiene que estar mijadito lo más que se pueda se eligenlo suave quitándole los poros que tiene la madera este es el triplay que hicimos en las llantas ¿me acuerdan? por este lado y van a pasar de esta forma van a mojar van a mojar la mota y tranquilos sin desesperarse van a hacer esto como puedan hacerlo que esté mojadita la mota cuando la mota ya está seca solito va a pedir material como esta áspera la cejala como es la mota es el de tela se jalan como unas unos filamentos por todos los lados que se van a ver especialmente por ejemplo el filo en el filo le echan harto bien cargado mojeno sin miedo este material rinde bastante ¿y saben cuál es lo mejor que seca casi 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 podría decir al instante no demora mucho para secar por ejemplo ahí tiene una mano podemos darle así que quedarles así así lo vamos a pasar a toda la cama los laterales o sea las bandas de las camas la rueda la cabecera y la piecera a todo en todas partes que quede así le vamos a dar unas dos o tres manos para que quede sellada y que quede en la segunda para darle la segunda mano vamos a darle una lija con lija número 240 o la que tenga que sea lija suave para quitarle todas las asperezas cuando ustedes le van a pasar este material cuando seca bien queda como áspero entonces hay que darle su lija en la segunda hasta la tercera mano y si le quieren pasar más manos pasen yo he comprado un cuarto más o menos para toda la cama un cuarto de laca selladora y un galón de tiner y con eso ya creo que me alcanza para sellar toda la cama no más No, 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 no. bien amigos ya está tiene cuatro manos de selladora ya se está haciendo de noche acá también está la piecera ya lista también acá también están las las ruedas una para cada lado ahí está la otra acá está la cabecera bien amigos ahora vamos a pintar tenemos la pintura al duco esta pintura es hecha a base de nitrocelulosa o sea digamos que tiene los mismos componentes que la laca selladora vamos a usar también vamos a usar la pintura blanca porque es un color neutral ustedes usen porque hay de varios colores compren el color que desean vamos a usar tiner acrílico también y con una un pedacito de algodón de farmacia de preferencia bueno es el que yo uso hacemos una motita como les enseñó les enseñé anteriormente bueno amigos y más o menos así es como les tiene que quedar ya depende también de cada uno de cómo vaya sintiendo su pulso y todo eso como les decía esta pintura es compatible con con la laca selladora entonces la vamos a hemos usado prácticamente la laca selladora como base y ahora la vamos a la vamos a pintar acá está por ejemplo vamos a ver el ejemplo una de estas ruedas ya está sellada el poro se nota porque es madera para que no se note para darle una especie de una apariencia de plástico o que se yo de losa tendríamos que usar otros métodos pero bueno para ustedes es práctico así se va a ver linda de todas maneras la cama más que ahorita le vamos a pintar le vamos digamos a echar más pintura o sea más material va a quedar mejor ¿cómo lo van a hacer? la motita de esta forma igual van a mojar y vamos a pasar con calma de esta forma poco a poco no le va a quedar parejo no se desespere así es que tiene que quedar poco a poco no lo vuelvan a pasar por acá porque se les va se les va a amalorar simplemente así así el color que ustedes deseen estas ruedas van a ser negras ¿no? es lo que acá estamos practicando ustedes también hagan lo mismo sin miedo por ejemplo ahí tiene una mano se espera unos segundos le pueden dar cruzado por decir así nunca lo duerman la mota por ejemplo acá está muy fresco y como que se desmancha entonces tenemos que esperar que seque un poquito nunca frenen cuando quieren rectificar algo por decir acá no hagan esto si no hagan esto ese es el secreto y así van a irle pasando varias, varias manos como limpiándolo así poco a poco por ejemplo acá le hemos pasado muy fresco y se hizo eso pero no importa ya ustedes ahí van a ir practicando ahí por ejemplo ya tiene una mano entonces déjenla secar unos 10 minutos y vuelvan a pasar acá ya no es necesario que eligen porque ya la superficie está suave está lisa y bueno y le va a quedar bonito así lo vamos a hacer a toda la cama nuevamente así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer bueno bueno ahora vamos con la segunda mano y ahí ya tiene dos manos así es como va quedando la cabecera los laterales la piecera bueno las llantas estas partes donde se ve la cabeza del tornillo que hemos trabajado lo vamos a tapar al último con tapa tornillos para no usar masía ni nada de eso así lo vamos a hacer 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 así lo vamos a hacer